Buenos días muchachos, hoy vamos a entender y aprender los números 1, 2, 3 y el alfabeto A, B, C. Ahora, repite por favor, 1, 2, 3, el alfabeto A, B, C, D, E, E, P, G, H. Ya empezamos como es, mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la, 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze, y Balvin, Willy William, me gusta, freeze. Los DJs no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tete. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, lego! B, W, 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 X, Inglaterra, Zeta. ¿Cómo? Bicicleta. Bici de montaña. Sí, ándale bravísimo. GOOOOOO!